¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí es Gavini. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que estamos jugando el bueno de Skarner. Aquí, para la partida completa de la Guerra del Ámpago. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Estamos jugando Tito Skarner contra Nautilus Jungla. Damas y caballeros, han cambiado el meta, han cambiado el embufado. Nautilus Jungla, así que vamos a ver qué tal se le da aquí al amigo. Puede dar miedo o puede ser muy fácil, no lo sé. Todo depende. La verdad es que Skarner flojo no está, así que tendremos que verlo. Pero bueno, vamos a ponernos la Q y venimos aquí. Estamos jugando con las runas de... de raptar a gente, como yo las llamo. La buena runa de... de como se llama en español, no tengo ni puta idea. La runa azulita de correr muy fuerte. Porque me mola mucho con Skarner, la verdad es muy divertida y es la mejor runa con Skarner. De secundaria llevamos inspiración, porque tienen un equipo que da puto miedo. Así que he decidido ponerme inspiración en vez de ponerme dominación. La mejor runa, con diferencia, siguen siendo las que pongo en la guía del ámpago. Pero odio la runa de las botas con toda mi alma. Sigo odiándola, así que no la voy a usar. Por lo cual, usamos otras runas. Normalmente me pondría dominación, pero como llevo... vamos contra esto, que tienen una cantidad de CC completamente ridícula. Pues quieras que no, la tenacidad y las curas extra también, porque soy el único tanque del equipo, me van a venir muy bien. Por eso he decidido ponerme estas. Ya os digo, las runas secundarias son a vuestra elección. Eso ya es cuestión de cogeros lo que más os mole. Así de simple, damas y caballeros. Pero bueno, vamos a hacer una limpieza completa rápidamente con Tito Skarner. Voy a ordenar aquí a la gente, porque al parecer se han suapeado. Y eso, Skarner sigue siendo más o menos igual que siempre, la verdad. Una limpieza completa, intentar pillar la R lo antes posible para empezar a hacer cosas locas. La verdad es que contra Nautilus, imagino que le ganarían uno contra uno en una pelea bastante larga. Pero también dependería, porque no llevo... ¿Cómo se llama? Joder. No me sale ahora. No llevo Conquistador. Conquistador suele ser bastante decente con Skarner, aunque se lo suele jugar más con Predator. Pero en general, si llevase Conquistador, me pelearía más con él. Ah, se ha comido un gankeo en el early de Nautilus con Sivir. No lo entiendo, pero ok. Por mí de puta madre. Yo voy a hacer mi limpieza completa, damas y caballeros. Necesitamos la limpieza completa, subir de nivel lo más rápido posible. Ir a por ese level 6, ir a por esa R. Es lo de siempre. Venimos aquí a raptar a gente. Pero bueno, ahí Nautilus. ¿Qué pasa? Ha hecho tres campamentos en Bodle y luego se ha metido a gankear a medio. Madre mía, se lo ha liado, tío. Lo ha hecho a la TC14. Bueno, voy a smitear el Pedrolo, porque no me quiero tirar 7 años pegándome con él, la verdad. Porque, a ver, Skarner no limpia mal, pero tampoco limpia súper mega bien, ¿vale? No es nada del otro mundo en términos de limpieza, así que smitear el Krug es bastante correcto. Y bueno, nos maxiamos la Q. Obviamente la necesitamos. Así que... No tengo smite, así que vamos a tener que tener en cuenta... Ah, vale, lo ha roto ya. Claro, no, es que si, claro, smiteas ahora eso y haces locurotes, pues cosas locas, la verdad. Sería muy parda. Vale, cero pero más la paliza que me acaba de pegar. Me acaba de pegar un palizote el Nautilus. Claro, no, es que la verdad es que el daño base de Nautilus es bastante alto, así que es lógico que gane. Es lógico que gane el early. Hay que tener cuidado con él. A ver, soy un tanque. Eso es así de siempre. Vale, yo no voy a ganar. Skarner no es bueno en el early. Puedes ganar unos contra uno, contra algunos campeones, sobre todo si estás dentro de la zona esta de velocidad de ataque, puedes hacer cosas. Pero si no estás dentro de ella, la verdad es que es bastante malo el early de Skarner. Por eso es mejor ir con un poco más de tranquilidad. Y al parecer me ha tocado con el equipo de los sintiadores. Porque mira que le he pingueado a la Gwen, tío, que estaba viniendo en el Nautilus. Y la ha visto, la Gwen, en el mapa. Tenemos visión en el río, ¿vale? Visión hay. Además que no la he puesto yo. Así que no sé. No sé, se le ha apagado el cerebro o algo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Tengo fantasmal... ¿Cómo vas de vida? ¿Vas full de vida? No te van a hacer nada. Puedo intentar gankear. Puedo intentar gankear. No creo que haga mucho, pero puedo intentar gankear, la verdad. Sobre todo porque he visto que han puesto un guard en el arbusto este. Así que a lo mejor no tiran este arbusto guardado. No, no lo tiran guardado. Ok. Nos tiramos el fantasmal para poder engancharles rápido. Tiramos esto, ¿vale? El tío lo ha hecho mal. Ha puesto el muro en la dirección que no debía. Así que eso, correcto. ¿Y quién viene? Ah, y Nautilus también. Ok. Pues nada, ¿sabes? Fiesta. Madre mía, colega, la fiesta. El TP y el Nautilus ya están aquí también. Madre mía, madre mía, colega. Vaya partidita. Vaya partidita que vamos a tener por delante. Se van a hacer el dragón también. La buen se ha tirado TP a la top lane, mientras que el otro ha ido a ayudar a la bot lane. No me ha tocado con el equipo bueno. Al parecer no me ha tocado con el equipo bueno. Pero bueno, nosotros vamos a intentar hacer lo que podamos. Vamos a intentar hacer lo que podamos. Nos cogemos una capita de fuego para hacernos el quimiotanque. Obviamente Skarner está fuerte actualmente por el quimiotanque. Y ya está. Es la única razón por la que está tan fuerte. Si no, Skarner sería extremadamente mediocre. Pero bueno. Ah, lo va a jugar a P. Va a jugar a Nautilus. ¿Jungla P? Ok. Cosa más rara, tío. No sé. No sé. Es en plan... Son cosas nuevas. Nuevo meta. Como Rito está con sus mierdas de... Vamos a hacer que todos los campeones sean jungla. Ahora, aunque Nautilus dejó de ser un jungla en la temporada 4. Todo es jungla ahora. Así que es lo que tiene. Hay que aceptarlo. Y ya está. Nosotros no tenemos nada que decir ahí. Simplemente que Rito haga lo que tenga que hacer con Rito. En vez de arreglar la jungla para que deje de ser repugnante de jugar. Vamos a meter a todos los campeones dentro del juego en la jungla. Y seguro que soluciona eso o algo. No sé, tío. No lo entiendo. Pero bueno. Rito y sus cosas. En general, nosotros vamos a hacer lo que podamos. La verdad es que tenemos un equipo bastante decente de late. Aunque ellos también. Tenemos una Sivir, una Kaiza, una Gwen. Son campeones bastante decentes en el late. Por eso digo que podemos relajarnos un poco ahora en el early. Si dejan de intear, estaría de puta madre, la verdad. O sea, pero todo la Sivir. Es la única que realmente intea porque se ha muerto ya dos veces. Que no debería. Porque Sivir. ¿Vale? Sivir contra un mago en el early. No debería morirse tanto porque solo tiene que bloquearle el stun al Brand. Y le humilla. Pero cosas. No lo entiendo. Son League of Legends, damas y caballeros. Bueno, nos cogemos armadura y también voy a coger un ping para guardear. La Gwen se muere otra vez porque está puseando sin visión. Y ya está, tío. Y ya está. Y todo solucionado. Y todo guay. Y todo de puta madre. Y ya sabemos perfectamente a qué líneas no quiero ir. ¿Vale? Y así de siempre. El Nautilus se lo está marcando. El Nautilus se lo está marcando. También es porque mi equipo es imbécil. Y no están prestando ninguna atención. Y se comen los guards con... Digo, se comen los rankeos con y sin visión. Pero el Nautilus lo está haciendo de puta madre. Que a ver, es lo que tienes que hacer con Nautilus. Porque tienes la Q. Tienes una barbaridad de FC. Tienes un combo para gankear en el early muy, muy bien. Así que imagino que eso es lo que hay que hacer con Nautilus. Es un tanque. A ver, es un tanque. Los tanques gankean bien en el early. La mayoría. Es que Arner no gankea mal en el early. Lo que pasa es que no contra esta gente. La verdad. Sobre todo porque todas las líneas estaban muertas constantemente. Cada vez que las he mirado. Pero ahora ya tenemos la R. Y ya vamos a poder empezar a hacer cosas. Smiteamos el azul. Sobre todo para cargar el smite. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos, demás y caballeros. Tienen un pink ahí. No sé si me ha visto el brand. No sé si está prestando atención. Yo creo que no. No, creo que no está prestando atención. No, está prestando atención. Pero para nada, además. Bueno, tío. Pues nada. Anda. Vente debajo de la torre, ¿vale? Como idea, ¿sabes? Ahora, luego. Ya estaría. Así de simple. Le dais un básico, tiráis la Q, R y ganáis la velocidad de movimiento de la runa. Y os lo lleváis a donde os salga de los huevos. Por eso le llamo a la runa de raptar a la gente. Porque es que es buenísima la runa esta con Scarn. Es muy divertida. Pero bueno, tremendo gankeo. A ver, he fallado la E. Eso es así. He fallado la E. Quieras que no, yo no soy bueno con skillshots. El único campeón con el que soy capaz de dar skillshots por alguna razón es Blitztran. El resto de campeones no soy capaz de dar con ellos. Y Blitztran también se pone en duda. Sobre todo si veis mi partida completa. Por eso, digo, no se me dan bien las skillshots. Es que no se me dan bien. Así que, por eso también me mola Scarner. Oye, pulsas la R, lo raptas y fuera. Y te olvidas de intentar dar habilidades, ¿sabes? No, no hay que tener manos. Simplemente tienes que correr muy fuerte y dar la R. Y bueno, ahora tenemos la R en enfriamiento. Así que, ¿qué toca? Pues ahora toca chilear. Nos relajamos otra vez. Nos ponemos a seguir farmeando hasta que tengamos la R otra vez. Así de simple, damas a caballeros. Este es el gameplay de Scarner. Tremendo gameplay de este meta de la Liga de las Leyendas. A ver, han nerfed un poco este tipo de meta. Este tipo de modo de juego. Porque cambiaron el sistema de la jungla. Vuelven a salir un pelín más tarde y esas cosas. Pero en general sigue funcionando muy bien, la verdad. Scarner sigue siendo un buen jungla. Y probablemente babysitea el medio. La verdad, porque Nasus es muy tanque. Y la botlane es un poco complicada. Porque Threal tiene un salto y Braun me puede ignorar un poco. Así que probablemente babysitea medio. Aunque la seguir parece ser mala como ella sola. Brand es muy fácil de gankear para mí. Porque solo tengo que correr muy fuerte. Y como no tiene ningún tipo de movilidad, pues lo humillo. Y ya está. Así de siempre, damas y caballeros. Sobre todo cuando tenga el Kimi tanque. Que me podría va a quedar ya por él. Pero voy a ir a medio. Porque veo que el Nasus no tiene manases. Y digo, a lo mejor podemos hacer algo. ¿Sabes? No sé. No tengo R. Pero si consigo meterle suficiente miedo. Y stunearle con cosas. No hace ni falta. El buen tiene suficiente daño. Pero bueno. Me piro. Ya está. Tremendo gankeadito. A ver. Sigo jugando con Phantasmal porque el único campeón con salto de su equipo es Ezreal. El Phantasmal también en general funciona mejor con Skarner que el Flash. Pero si tienen muchos saltos. Si tienen un equipo hasta arriba de saltos. Haceros. Pillaros Flash. ¿Vale? No os pilléis Phantasmal. Bueno. Me he comprado el Kimi tanque porque podía. Normalmente me gusta hacerme las botas. Primero me gusta hacerme unas. Las botas Jonia son muy buenas. Ahora mismo. Con Skarner. Las botas Jonia son muy buenas ahora mismo con todo el mundo. Porque están rotísimas. Son demasiado baratas. Para lo buenas que son. Así que. Te lo haces ya con todo el mundo. Pero con Skarner vienen bien para bajar el enfriamiento de la E. Por poco precio. Te dan velocidad de movimiento. Obviamente. Pero son botas. Y. Y aparte también pues te. Lo que estaba diciendo. Te bajan el enfriamiento de Summoners. Y eso. Eso mola. Porque. Así tenemos el Phantasmal más a menudo. Que es una cosa que nos viene de puta madre. Con Tito Skarner. Pero bueno. Voy a poner el Kimi tanque en el 2. Y me voy a hacer dragón. Porque he visto a Nautilus en top. Así que eso. Voy a poner un Pink aquí. Y nos hacemos el dragón. Tienen aquí la Zira. Ayudan. Correcto me parece. Y ya está. Todo guay. A ver. Skarner no es súper bueno. Haciendo esos objetivos. No es malo tampoco. Porque puede spamear la Q muy fuerte. Y bueno. Desde que tenemos que los Smites hagan 900 de daño. Desde el principio. Ahora hacer esos objetivos es más fácil que nunca. Pero sí. Míralo. La full AP. Cosa más rara. ¿Qué cosa más rara? Pero oye. Cada uno que juegue como el salgado de los juegos. En general es eso. Un dragoncito de aire. La verdad es que me viene de puta madre. Para bajar el enfriamiento de la R. Oye. Le he quitado 10 segundos de enfriamiento a la R. Está bastante correcto. ¿Te mueres? No quería que se reiniciase. Sinceramente. No quería que se reiniciase. Y bueno. Continuamos a nuestro rollo. Tenemos R. Y tengo Kimi Tanque. Así que voy a intentar gankear a la... Voy a hacer los lobos y voy a ir a medio. Otra vez a bankear a ese Bran. Porque el Bran está constantemente puseando. Y no tiene movilidad. Y tengo la R. Así que es bastante obvio. Lo que le va a suceder a mi amigo Bran. Y sigue con este rollo. La verdad. Con este increíble gameplay. Pero bueno. Tiramos la W. Tiramos el Kimi Tanque. Pillamos la R. Nos lo cogemos. Nos lo llevamos. Y ya. Te has venido conmigo. No lo siento. Pero te has venido conmigo. Y te mueres. Y ya está. Y pulsas tu R. Y nos sacas la mitad de la vida a los dos. Pero te vienes conmigo. Y ese es el gameplay que tenemos aquí. ¿Vas a venir? No, no sé. Digo. Si entra en el arbusto. Le podemos hacer el camperío. ¿No? Y partirle por la mitad. Porque es AP. En plan. Eso es algo bastante simple. Lo que tiene Nautilus AP. Nautilus AP no es tan resistente. Como un Nautilus normal. Pero bueno. Metemos a los pajaritos aquí. Dentro del área. No hace falta ni que los metáis dentro del área. Con que estéis lo suficientemente cerca. Como para pegarles básicos. Mientras estáis dentro del área. Es suficiente. Para ir un poco más rápido. Pero en general también. Con la capa de fuego. Ya vais. Lo suficientemente rápido. Así que no os tenéis ni que preocupar por esas cosas. Pero bueno. Entonces. Nos vamos a hacer esto rápidamente. Y vamos a ir a hacernos el azul también. Me quiero comprar las botas. Y voy a empezar a estar más por la botlane. La verdad. Porque parece ser que están teniendo problemas. Están teniendo problemas. Mi amiga Lazira está inteando como muy fuerte. La verdad. 0-4. Por lo cual. Vamos a tener que andar con ojo a eso. Pero bueno. Y ahora vamos a por la velocidad de movimiento. Además y caballeros. A ver. Skarner tanque. Es full, full, full velocidad de movimiento. Es 100% velocidad de movimiento. Y ser tanque. Ser resistente. Son las dos cosas que hace. Simplemente tienes que ser lo suficientemente tanque. Y lo suficientemente rápido. Como para entrar. Coger a la persona más importante del equipo enemigo. Y llevártela contigo para tu equipo. Eso es lo que tienes que hacer con Skarner. Cuando vas tanque. Si te lo haces con Trinidad, luchador. Pues ya tienes que hacer más cosas. Tienes que hacer daño. Y otras cositas. Pero bueno. Está el Nasus ahí. Pero la torre tiene toda la vida. Así que no tengo mucho miedo. De que me vengan por aquí. Aún así voy a ir con cuidadito. La verdad. Vale. Veo que la Gwen se está pegando con alguien. Se está pegando con el Brand creo. Así que sí. Vamos a venir aquí. Tiramos la... Ay. He fallado la E. No creo. No puedo hacer nada. Hasta luego tío. Hasta luego. Se me activa la velocidad de movimiento de las runas y me piro. Si hubiese dado la E. No me hubiese pirado. Pero... Pero ahí no la verdad. Hola. ¿Qué tal la vida? ¿Bien? ¿Qué tal la vida? ¿Bien? Hay alguien ahí. ¿A quién le ha tirado la W? A mí. Ok. No pasa nada. Soy rápido como el rayo. Damas y caballeros. Rápido como el rayo. Es lo que os digo. Entrar. Haced lo que tengáis que hacer. Y piraros. Fantasmal tío. Fantasmal. Y también eso. Me he pillado la tenacidad sobre todo por el Nasus tío. Porque la W de Nasus me hace un counter completo y absoluto. Por eso la tenacidad. Para que la W de Nasus dure menos. Me viene muy bien. Que ya la tengo cargada al máximo. Así que tengo ahí un 30% de tenacidad. Bastante majo. Quitarme un 30% de la W de Nasus viene muy bien. Y también es eso. Es que he visto su equipo. Y he dicho. Relentizar. Stun. 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 Relentizar. Millones de CC. Así que tenacidad 100%. Vamos. Sin ninguna duda. Damas y caballeros. Sin ninguna duda. Y ya está tío. Y así es simple. Es Karner. Y fuera. Y no te tienes que preocupar. De nada más. De la Sibir. Ah mira. Se hace el Nasus. Madre mía. Increíble. Tremendo gameplay. Más y caballeros. Tremendo gameplay. Y yo al Brand me lo hago la verdad. Nah. Corre mucho. No es que corra mucho. Es que estaba muy cerca de la torre. Y también tiene la mierda esta para... ¿Da velocidad de movimiento? Sí. Da velocidad de movimiento cuando se activa. Ok. Ok. Ay. Qué hijo de puta. Yo que solo venía a darle la plantita de visión tío. Y me llevo una R de Dread. Qué cosa más fea ¿no? Eso. Qué mala gente. Ah limpia este guard también. A limpiar. Tiene mucha visión por aquí. Vamos a quitársela. La verdad es que esta partida no estoy prestando mucha atención a la visión. Pero bueno. Pasa nada. No pasa nada. Me voy a ir a base. Tengo 1500 de oro. Eh. Rana. Primero la rana. Primero la rana. En todo momento hay que estar haciéndose la jungla gente. Jungla, 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 jungla. Es el meta actual. Es lo que tiene. Es por lo que odio la jungla actual. Pero es el meta actual. Y bueno. Parece ser que mi amigo Brand está puseando otra vez. Así que creo que se va a comer otro banqueo antes de irme a base. Porque es una posibilidad. Ay. He puesto un pink. No me lo creo chaval. Que lo tiene guardeado. Ah. Está el otro. Ay. Me ha esquivado. Tías. Que no me lo esperaba eso. Ahora vamos para casa. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Venir desde aquí hasta aquí. Amigo Brand. Como idea. ¿Sabes? Parece ser que querían fiesta. Les hemos cancelado un poquito la fiesta. La verdad. Pero todo guay. Ahora sí el Brand da puto asco. Tira la R y me quita la mitad de la vida. Simplemente. Con tirar la R. No tiene ni que darme. Con ninguna otra habilidad. Simplemente me tira la R. Y ya. Y eso me quita la mitad de la vida. Y me jode vivo. Pero bueno. Me curo con la jungla. Me derrila. Si tengo 2000 de oro. Pero estamos haciendo un comeback. Y cuando estás haciendo un comeback. Tienes que mantenerte. Tienes que hacer presión. Y hacer cosas. La Sivir lo ha hecho de puta pena en el early. Pero ahora ha remontado. Hemos hecho así unos gankitos bastante majo. Y hemos remontado tío. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Hacer el comeback. Skarner es muy bueno con el comeback. Porque aparece. Engancha a alguien. Se lo lleva. Lo matáis. Y ya está. Y os olvidáis del resto tío. Y no tenéis ningún problema más. Pero bueno. Vamos a hacer la coraza del muerto. La coraza del muerto es extremadamente buen objeto. Con tío Skarner. Y a ver. Si tienen el más fedeado de su equipo. Es AP. Os hacéis la fuerza de naturaleza. En vez de la coraza del muerto primero. Pero me da miedo el Ezreal y el Nasus. Así que prefiero la coraza del muerto. Para tener armadura. Y sobre todo. Lo importante es la velocidad de movimiento. Al final y al cabo. Eso es lo importante. Con este bicho. Simplemente que la coraza del muerto. Da más velocidad de movimiento. Que la fuerza de naturaleza. Simplemente por la pasiva. Por lo de que se vaya cargando. Y eso. Incluso con tu ralentización. Amigo Nasus. Te vienes conmigo. Y un rabo. Ven aquí. A tu puta casa. Cojones. Incluso si el Nasus me ralentiza. Yo le tiro todo el combo. Con la mierda esa. Y se viene conmigo a mi casa. Y así de simple tío. Y no tengo ningún otro problema. Pero ningún otro. No importa lo que te ralenticen tío. El porcentaje de velocidad de movimiento. Que te llevas. Es tan jodidamente alto. Que es que te la suda. Esa es la mierda. Pesado. Pesado. Me estoy paseando un poco. Por la jungla enemiga. Cogiendo. Las mierdecitas estas. De la pasiva tío. Simplemente por tenerlas. Pero también por. Por pillar un poco de visión. Y ver qué hace. Porque no estoy muy seguro. De qué vamos a hacer ahora mismo. Pero bueno. La R la tenemos dentro de poco. La verdad es que. Entre el enfriamiento. Que te da el quimiotanque. Más el enfriamiento de las botas. Está bastante guay. Bueno. Aún no me está dando. Bueno. Me da 20 de enfriamiento. Si es eso. En general. Tener 30% de enfriamiento. Así por la cara. Con Skarner. Mola un cacho. Y ya está tío. Y eso es todo lo que voy a decir. Pero bueno. Tenemos ya la correcita del muerto. Así que. Perfecto. Damas y caballeros. Ahora somos aún más coche de carreras. Y ya está tío. Ay que tos más mala. Y ya está. Eso es todo lo que. Lo que necesitáis con Skarner. Y os podéis olvidar de hacer esto. Y ves. El Nautilus lo he hecho de puta madre en el early. Pero ahora yo voy mejor que él. Ya está tío. Así de simple. Gameplay. Gameplay Skarner. Skarner Gameplay. Y hemos remontado 13-13. Ya está tío. Todo solucionado. Que aún podemos perder fácilmente. Si la liamos parda. Pero oye. También podemos ganar. Está ahí dentro de las opciones. Bueno. Lo podéis ver. Pero obviamente te maxeas la Q primero. Para formear bien. Y luego te maxeas la W segundo. Para la velocidad de movimiento sobre todo. Y el escudo también. Que ayuda mucho. Pues podéis maxear la E primero. Si sois muy buenos con las skillshots. Porque maxearse la E ayuda bastante. También porque aumenta la duración del stun. Si no recuerdo mal. Y también la podéis usar más. Para stunear más. Todo depende. Todo depende. En general contra equipos así. Que no tienen mucha movilidad. Prefiero maxearme la Q. Porque no necesito tanto la E. Porque no tienen saltos. Así que simplemente corro más que ellos. Y ya está. Y les engancho. Y me despreocupo del resto de movidas. Pero si tienen un equipo con mucha movilidad. Pues a lo mejor me pongo un par de puntitos en la E. Ya os digo. Todo depende de cómo vaya la partida. Y cómo prefiráis jugar vosotros. Porque eso ya es más. Las habilidades y las runas son más personal. Es algo más personal. Y los objetos también. Es lo que mola del LoL. Que puedes hacer lo que te salga de los huevos. Puedes jugar como te salga de los huevos. Como si quieres jugar a Skarner Full AP. No te lo recomiendo. Pero como si quieres jugar a Full AP. Puedes. Por poder puedes. Nadie te lo va a impedir. Así que eso. Pero bueno. Terminamos de limpiar el rojo. Me iba a paquear a comprarme el otro objetito. De velocidad de movimiento. Pero... Tiene pinta de que no. Uy. Vale. Se me ha olvidado. Si le pegáis a la... A la plantita explosiva. Para saltar el varón. Hacia la zona del varón. Y... Si tenéis la capa de fuego. Si activa la capa de fuego. Y entonces recibís daño. Porque le pegáis al varón. Tengo rojo. Así que no me importa. Pero... Pero son cosas que hay que tener en cuenta. Hola. No voy a tirarle la R. La verdad es que es un mal gasto. Así que eso. Hola. Uy. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Te stuneo. Y te rapto. Vámonos. Ya está. Hasta luego. Me piro. Que os jodan. Ya está, tío. No me preocupo de nada más. Y tenemos dragón en un minuto. Nos podríamos hacer... Varón como idea. En plan... No sería mala idea, la verdad. Porque está el jungla en amigo muerto. Pero también la civil está en bowling. O sea que es... Es complicado. Es complicado eso, sinceramente. Pero bueno. Limpiamos así rápidamente. Y ya está todo solucionado. Me voy a ir a base. Tengo 1.600 de oro. Y... Bueno. Tenemos que prepararnos para cuando salga el... El dragoncito. Y ya está. Y ahora le saco dos niveles a Nautilus. Porque Nautilus... Lo ha hecho bien en el early. Se chopé. No se debería haber chopé. Se debería haber hecho tanque. Porque ya tenía... Su equipo ya tenía suficiente daño. Pero aparte de eso... Está guay, tío. Está tope de chachi pistachi. Y me voy a esperar. Pero la... La capita de Negatron. La capita de Negatron. Que suena de puta madre, ¿sabes? No sé quién cojones es Negatron. Pero tiene... Tiene un nombre que te cagas. Y... Y eso. Y ya está. Somos el que mejor va del equipo. Por cierto. En plan... Es Karner. No hace daño. Este campeón es un tanque. Pero te vas a llevar kills. Sin querer. Simplemente por estar ahí. Y a ver. Quieres que no la capa de fuego. Hace un poquito de daño. La Q hace otro poquito de daño. Se va escalando. Se va acumulando el daño que haces. Y al final haces cosas. Lo importante. Pero bueno. ¿Hay fiesta? Sí, sí que hay fiesta. Na, 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 na. Uy. Ven aquí. No, 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 no. Qué lástima, tío. Tiene flash. Se muere igual. Se muere igual. Se muere igual. Madre mía. Tremendo gym play. Estuneamos, estuneamos. Tiramos la Q. Y ya está, tío. Y se muere todo el mundo. Y solucionado. Y ya está. Vamos a hacer no para. Acer no para Acer no para Guapos Sí, sí, sí Madre mía, chaval Soy un puto coche de carreras Es que me encanta este campeón Es como Ramos Y como de Karim Me encantan este tipo de campeones, tío Y Udyr Campeones que corren mucho Me parecen muy graciosos Simplemente es muy estúpido Pero me parecen muy graciosos Simplemente lo de Vas ahí Como un puto coche de carreras Enganchas a alguien y te pidas Enganchas a alguien y te pidas Y cojo a Let's Real Y me lo llevo a mi casa Y ya está, tío Y todo solucionado Y todo Todo guay Todo correcto, tío Y que les jodan También por eso A ver, voy Voy con las runas 100% velocidad de movimiento Y se tiran su render Es Karner Es Karner 100% velocidad de movimiento Y ya está Ya está, tío Fuerza de naturaleza Maya de espinas Y todo correcto, gente Así que espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!